Hola, bienvenidos a esta emisión extraordinaria de Razón Pública, y es extraordinaria porque acaban de pasar las elecciones territoriales en Colombia, y conviene hacer un análisis al estilo Razón Pública. ¿Perdió el petrismo? ¿Ganó el petrismo? ¿Quedó igual? ¿O volvimos a lo mismo? Vamos a saludar a nuestro invitado, Jan Basset, él es politólogo del Instituto de Estudios Políticos de Burdeos y magíster en Intercambios Económicos de Europa-América Latina. Es doctor en Ciencia Política del Instituto de Altos Estudios sobre América Latina de la Universidad Sorbona Nueva París III. Es profesor de la Universidad del Rosario y director del Grupo de Estudios de la Democracia Demos UR. Jan, bienvenido. Buenos días y muy contento de estar acá en Razón Pública. Bueno, Jan, pues le comparto entonces esta inquietud con la que planteamos, o de pronto es una inquietud demasiado aterrizada a la conversación popular. ¿Perdió el petrismo? ¿O volvimos a más de lo mismo? Bueno, es siempre difícil tener una lectura así tan directa de resultados de unas elecciones territoriales que son complejos porque se juegan en 1100 alcaldías, 32 departamentos. Entonces es muy difícil sintetizar todo esto con cómo le ha ido al petrismo finalmente, porque uno tiende a simplificar un poco este escenario complejo tratando de remitirse a cómo le ha ido al gobierno nacional, lo que es bastante lógico, pero el gobierno nacional no estaba en juego en estas elecciones, por lo menos no directamente. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir? Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Uno, cómo le ha ido al gobierno nacional. Dos, cómo le ha ido a la izquierda, que son cosas distintas. El gobierno nacional, repito, no está en juego en estas elecciones. Sin embargo, primero, yo creo que el resultado de las elecciones en Bogotá manda cierto mensaje al gobierno nacional porque el propio gobierno nacional se involucró en esta campaña de una forma de hecho bastante indecorosa, creo yo. Y el hecho de que la campaña de Gustavo Bolívar haya fracasado y Bolívar termina de tercero en esta en esta elección en Bogotá, pues es un muy mal resultado y yo creo que muestra que esta intervención del gobierno nacional acá a favor de su candidato fue muy mal recibido y y que en vez de ayudarle a Gustavo Bolívar lo perjudicó de cierto modo. Sí, además, además el propio Gustavo Bolívar lo decía en una entrevista que que difundimos, que que hizo con el periodista Pablo Lacerna, decía me Gustavo Petro en el tema del metro me ha hecho mucho daño, me ha perjudicado mucho y es evidente, pero antes de eso quiero preguntarle al pacto histórico le fue mal en el consejo, le fue mal a a Bolívar, pero no le fue tan mal al pacto histórico en el consejo. Entonces, eso es el otro aspecto. Si hablamos de la izquierda, es decir, el pacto histórico, no le ha ido tan mal, digamos, en el en el en el caso de Bogotá conservar lo que tenía, sabiendo que lo que tenía resulta de la suma de lo que eran el petrismo y el polo en la en la en dos mil diecinueve. El polo que en esta época estaba aliado con con Claudia López, estaba alineado con la candidatura de Claudia López y entonces esta suma era de siete concejales, básicamente ocho, pero uno se fue con 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 Robledo en en su nuevo partido. Entonces, siete concejales que hoy día el pacto histórico conserva de 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 los partidos que lo que lo conforman es un resultado, diría, honorable, no era no era fácil hacer esto. Y si lo vemos en términos más globales, más allá de Bogotá, sabiendo que el pacto histórico partía muy lejos en estas elecciones con muy pocas bases, muy pocos líderes implantados en lo local. Pues me parece que el resultado no es malo, pero pues obviamente muy lejos de las expectativas que podían generar las elecciones nacionales del año pasado. Obviamente son escenarios distintos, pero para una fuerza política que fue capaz de poner presidente, que fue capaz de ser la primera fuerza en el Congreso, obviamente esta falta de éxitos en los terrenos locales, pues no deja de ser un problema. Claro, pero sigue teniendo, para que lo tengamos en cuenta, sigue teniendo a ese presidente, a toda su estructura de gobierno y a ese Congreso. En realidad no, no ha cambiado. No ha cambiado. Vamos a ver qué tanto ha cambiado. No ha cambiado su composición, pero pues lo que estaba y no estaba directamente en juego esto, pues ahí los que decían que esto es un plebiscito sobre las reformas del gobierno. No, las reformas del gobierno no eran un punto del debate de las campañas en ninguna parte en estas elecciones. Son temas locales, no tenían nada que ver con las reformas del gobierno. Sin embargo, hay efectos indirectos sobre el Congreso, sobre la gobernabilidad del gobierno, no tanto por el resultado del pacto histórico, que como decíamos, pues de todos modos era muy difícil tener buenos resultados en estas elecciones. Pero yo creo que por los resultados de los partidos tradicionales, el Partido Liberal, el Partido de la U, que el Partido Liberal que está todavía en la coalición de gobierno oficialmente, la U que ya no, pero pues que parece dispuesta por lo menos a negociar la reforma de la salud. Y yo creo que lo que es importante mirar ahí es un poco cuál va a ser la evolución de la relación de fuerza en estos dos partidos en particular, en el Partido Conservador también, entre los que están a favor de colaborar con el gobierno en una coalición de gobierno y los que no quieren finalmente. Yo creo que ahí los resultados son encontrados. Por una parte, yo creo que hubo una verdadera puña de esos dos campos durante la campaña que ganó el campo que no quiere colaborar con el gobierno, que incluso se retiraron en los avales de algunos políticos cercanos al gobierno, en el caso del Partido Conservador, por ejemplo. Pero por otra parte, pues tampoco hubo un castigo que se pudiera constatar al Partido Liberal o al Partido de la U por su apoyo al gobierno en estas reformas. Y es normal que eso sucediera porque es el terreno local otra vez. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona la relación de fuerza dentro de esos partidos después de esas elecciones. Es una nueva etapa, digamos, y cómo eso repercuta sobre el apoyo que pueda tener el gobierno para sus reformas. Sí, Jan. ¿Y cómo le fue a esa categoría que planteaba yo al comienzo del más de lo mismo? ¿Le fue bien? Teniendo en cuenta una gobernadora en el Valle que repite, un alcalde de Medellín que repite, un alcalde de Barranquilla que repite. ¿Eso transmite un mensaje de que estamos haciendo más de lo mismo? Más de lo mismo para mí, yo lo traduciría por los partidos tradicionales, es decir, Liberal, Conservador, La U y Condio Radical, que son un poco una emanación de lo que fueron los partidos históricos o un reacomodo de esos partidos históricos, si queremos. Me parece que son las elecciones locales, territoriales, son elecciones para este tipo de partidos realmente, que tienen una fuerte implantación local, justamente al contrario del pacto histórico. Son partidos que no tienen una tendencia ideológica, doctrinal muy clara, pero que sí representan intereses territoriales, que tienen líderes con muchísimo reconocimiento local o regional, y que por lo tanto son muy fuertes en esos ámbitos, y particularmente incluso más que las alcaldías en las gobernaciones. Ahí son realmente esos partidos que ganan en casi todas las partes, y pues es básicamente normal que eso suceda porque son los únicos partidos en tener esta implantación. De hecho, pues, si decíamos al principio que la izquierda no progresa como hubiera podido o en función de las expectativas que tenía en estas elecciones, la derecha tampoco, la derecha también progresa un poquito, centro democrático logra algunos triunfos importantes, por ejemplo, de la gobernación de Antioquia, pero pues el terreno de las elecciones locales sigue siendo el terreno de los partidos tradicionales, no de la derecha ni de la izquierda, sino esos partidos regionales con implantación local más que con una tendencia ideológica clara. Claro, y obedeciendo también a unas circunstancias específicas. En Medellín sucede algo muy ligado a lo que ha sido el desempeño del alcalde Daniel Quintero. En Cali también muy relacionado con lo que ha sucedido con Jorge Iván Ospina. Ambos, estoy mencionando a dos alcaldes de izquierda. En Barranquilla, pues es la ratificación de lo que sí viene pasando hace mucho tiempo, donde además tampoco ha surgido ninguna otra fuerza que se oponga a eso. Casi que allá las elecciones ya podrían hasta ahorrarse, como están las cosas en este momento. Así que creo que de pronto ver a nivel nacional algo que, como bien dice usted, tiene unas particularidades regionales por unas coyunturas específicas, pues también es difícil verlo a nivel nacional, ¿no? Sí, ahí estamos tocando otro aspecto de estas elecciones. Es un poco lo que pasó en las grandes ciudades y la alternancia que hay entre lo que veíamos un poco en 2019, es decir, la victoria de figuras alternativas con tendencia más bien de centro izquierda, Claudia López, Jorge Iván Ospina, Quintero en Medellín, etc. Y su reemplazo por políticos de pronto con mayor trayectoria, con experiencia previa y con una tendencia más de centro derecha o a veces truncamente de derecha. Sí, Jan. Y también hay otros actores aquí que habría que mirar. Por ejemplo, las FARC, el Partido Comunes, que ya viene a participar en sus segundas elecciones regionales y cómo le habrá ido, o sea, lo que sé de la quemada de Pastoral Ape, pero ya midiéndose normalmente en elecciones la cosa se ha puesto más difícil, ¿no? Cuando prendía ese temor que existía de que era que se iban a apoderar por la vía electoral del poder local. No, eso ya sabíamos desde 2019 que eso no iba a pasar. Esta idea de que las FARC tenían un fuerte arraigo local en la periferia ya vimos que no es tan cierto, que el partido que crearon los desmovilizados de las FARC en 2019 tuvo resultados muy, muy marginales. En esta oportunidad unos pequeños cambios que me parecen importantes de subrayar. Primero, contrariamente a lo que pasó en 2019, Comunes, ya que se llama Comunes ahora, fue capaz de tejer alianzas con otras fuerzas progresivas y de izquierda. En 2019 todavía los otros partidos de izquierda eran muy reticentes a organizar coaliciones con el entonces FARC por su pasado en la guerrilla y la mala imagen que eso implicaba. Hoy día ya está un poco superado este pasado y esto gracias al pacto histórico, ¿no? Comunes es integrante del pacto histórico y entonces muchas veces coavala las candidaturas con los otros partidos del pacto histórico. Y tenemos, de hecho, por primera vez, creo, un alcalde propio electo en un pequeño municipio de Vichada, si no estoy mal, de un desmovilizado avalado por comunes. Y usted destacaba también los dos gobernadores de izquierda que de todas maneras en este mapa alcanzan a entrar. En Nariño y Amazonas, ¿cierto? Sí, sí. En Nariño con un gobernador propio del pacto histórico y en el caso de Amazonas en coalición, pero efectivamente podríamos también añadir Magdalena con Fuerza Ciudadana, partido de Caicedo, que también es de izquierda, pero pues obedece más a unas particularidades locales. Y eso es llamativo porque efectivamente la vez pasada la izquierda, si no me equivoco, no tenía ninguna gobernación. Entonces, para mostrar que de todos modos hay alguito de progreso con respecto a hace cuatro años para la izquierda. Jan, vale la pena mirar lo que sucede con el partido Alianza Verde, teniendo en cuenta las intenciones de la alcaldesa Claudia López de correr por la presidencia más adelante. Bueno, le va bien en Bogotá. Esa pelea con Petro termina, de alguna manera, favoreciéndola, no solamente perjudicando a Bolívar, sino favoreciéndola a ella. Y tiene algunas presencias ya más notables en regiones del partido Alianza Verde. Sí, pero ahí pondría unos bemoles. Digamos que el partido Alianza Verde en Bogotá sigue siendo el primer partido al Consejo, pero igual pierde terreno, ¿no? Pierde, creo que, tres curules en el Consejo. Y además no fue capaz de poner alcalde. No fue capaz de poner sucesor a Claudia López y no fue capaz por sus divisiones, básicamente. Entonces, se tuvieron que inventar un proceso de selección de candidato por unas encuestas con reglas bizantinas que parecían pensadas para no lograr unas candidaturas que terminarán en una pelea interna en el partido, de cierto modo. Y yo creo que eso limita un poco la proyección de Alianza Verde. Alianza Verde, es cierto, tuvo buenos resultados, al parecer, en el resto del país. Digo, al parecer, porque todavía estamos reaccionando mucho sobre los datos que tenemos por el momento, que apenas son de las grandes capitales y de las gobernaciones. Pero habrá que ver ahí, hacer las sumas de cuántos alcaldes, cuántos concejales para la Alianza Verde y comparar con hace cuatro años. Yo creo que hay un progreso. Pero lo hay, curiosamente, más en el mundo rural, quizás, en Boyacá, por ejemplo, con la gobernación de Amaya y muchos municipios, que en las grandes ciudades. Y es curioso porque Alianza Verde se hizo conocer en un principio por representar un voto más urbano, candidaturas más alternativas. Además, ha sido el caso en 2019 con la propia Claudia López, Jorge Iván Ospina y otros en Yáñez, en Cucuta, Manizales, etc. Y en esta oportunidad, la Alianza Verde pareciera cada vez más, por su perfil de candidaturas y de votos, se parecen cada vez más a los partidos tradicionales, de cierto modo, ¿no? Con un voto más rural, una mejor implantación local, pero de pronto resultados ya no tan buenos. Jan, voy a hablarle de otro caso particular. Si bien es local, puede llegar en el futuro a tener, de pronto, alguna incidencia nacional. Es el caso Oviedo. Un candidato, un sourcing, pues, que viene de algo que nadie se imaginaba que fuera, pudiera ser una plataforma, un cargo público como director del DANE y a raíz de una, de las redes sociales y de una carisma o de lo que sea, pues, entonces logra ubicarse en ese segundo lugar. ¿Qué análisis le hace a usted a Oviedo y qué proyección? Pues, yo creo que Oviedo fue, tuvo una buena campaña, logró posicionarse aprovechando el hecho de que la campaña en Bogotá arrancó tarde, en realidad, arrancó tarde porque Galán tuvo mucho tiempo, se tomó mucho tiempo a declararse, era un poco el favorito desde el principio, pero apenas hasta julio, si no estoy mal, se declaró oficialmente como candidato. Oviedo y, además, Bolívar, pues, tampoco también entretuvo el suspense durante un buen tiempo. Entonces, durante buena parte de la campaña, pues, Oviedo hizo la carrera casi solo, con pocos otros, entonces aprovechó un poco este momento para posicionarse en los medios de comunicación, en redes sociales, etcétera. Incluso llegó a encabezar encuestas en este momento. Después, cuando ya entraron los grandes candidatos a pelear, de pronto ya quedó un poquito atrás, pero, pues, con este posicionamiento, pues, logró finalmente el segundo puesto y es llamativo para alguien que no tiene experiencia electoral, efectivamente, y que jugó mucho con este discurso que es siempre muy popular en Colombia, de que no soy un político, sino un técnico. Era siempre el mantra de Peñalosa, por ejemplo, ¿no? Esto en las ciudades grandes es un discurso que gusta siempre, por más que sea un poco contestable, porque, pues, siempre hay política en esas candidaturas, por supuesto, como es normal. Pero, pues, entonces, una muy buena campaña y un buen resultado, efectivamente, para Oviedo, que le augura un porvenir político, pues, ha dicho que aceptaba este consejo ahí, al que tiene derecho, este puesto de consejal al que tiene derecho. Vamos a ver, entonces, cómo le va en esto. Claro, y puso mucha gente a decir que este candidato conoce los números. En realidad, antes a nadie le importaba si un candidato conocía números o no conocía números. Esto fue, creo que, parte de ese discurso. Yo no creo que sea tan cierto. Yo creo que siempre hay en Colombia este gusto por los técnicos, por los duros que saben, por los tecnócratas. Este discurso pro-tecnócrata y antipolítico siempre es muy popular en Colombia, realmente. Sí, tal vez antipolítico, sí. Pero, bueno, yo sigo insistiendo en el tema de los números. En el caso de Peñalosa también era como sus conocimientos urbanísticos que se destacaban. Y usted, ¿qué le atribuye a Galán, a esta campaña de Galán, para que haya logrado pasar sin segunda vuelta, cuando se contemplaba en algunos escenarios, de todas maneras, que íbamos para segunda vuelta? ¿Qué le atribuye? Yo creo que Galán jugó sobre su experiencia de candidato. Es la tercera vez que se presenta. Entonces, de entrada se le reconocía la constancia y las ganas de ser alcalde de Bogotá y la preparación para hacerlo. Entonces, yo creo que esta constancia fue premiada, de algún modo. La temática del cambio que dominó un poco las elecciones de 2019 y las elecciones nacionales pasadas, pues ya tuvimos un gran cambio en el escenario nacional, de cierto modo. Entonces, ahora la temática que tuvimos es más la de la experiencia. Entonces, no tanto el cambio y yo creo que Galán supo encarnar esto. Supo encarnar también cierto tono y estilo conciliador, me parece, que puso mucho en escena durante su campaña. Entonces, pues esto le permitió posicionarse. Yo creo que en la última línea recta, ya cuando las encuestas lo ponía en la cabeza y ya cuando la perspectiva de pronto de pasar en primera vuelta empezó a ser creíble, ya hubo una especie de efecto de voto útil y mucha gente se fue hacia la campaña de Galán pensando en evitar la segunda vuelta, que es una cosa muy llamativa, de hecho, porque muestra que finalmente este mecanismo de la segunda vuelta tuvo éxito sin ser empleado, de cierto modo, porque el objetivo era dar al vencedor en Bogotá un amplio margen de victoria y, por lo tanto, de gobernabilidad y de legitimidad. Y yo creo que se logró ni siquiera teniendo, haciendo uso del mecanismo, simplemente con la amenaza de tener una segunda vuelta hizo que ya mucha gente empezó a decantarse por el más opcionado desde la misma primera vuelta. Le voy a preguntar por otros actores, uno que usted menciona en su cuenta de X, que es la participación. ¿Cómo le fue la participación? Eso es un dato que hay que tomar con mucho cuidado porque ahí hay que esperar el escrutinio, ¿no? En el pre-conteo siempre puede haber diferencias importantes con el escrutinio, pero efectivamente bajo la participación electoral es algo llamativo porque las elecciones locales son siempre las más concurridas en Colombia, por lo que podríamos pensar, no es la elección presidencial que apasiona más la gente en Colombia, son las elecciones locales, básicamente porque Colombia tiene muchos municipios pequeños y en los pequeños municipios todo el mundo participa porque todo el mundo tiene un amigo, un pariente que se presenta a algo, entonces la elección involucra mucha cercanía, a veces demasiada cercanía, es por eso también que es una elección que genera muchas pasiones y a veces tantas pasiones que tenemos azonadas, como lo hemos visto lamentablemente, lamentablemente con un caso terrible que deplorara esta vez con la quema de la manifestación en Gamara y la muerte de una funcionaria, eso es realmente terrible, siempre ha habido azonadas en estas elecciones locales, pero no es normal que tengamos que deplorar una muerte en estas elecciones locales, entonces esto es bastante dramático, pero entonces volviendo a la participación, una participación que bajó aparentemente de 5 puntos, tanto a nivel nacional como en Bogotá, por ejemplo, habrá que mirar más en detalle en dónde baja más la participación y por qué, qué es lo que pasó acá, y varias hipótesis que podemos emitir, de pronto en las grandes ciudades, las elecciones no apasionaron tanto porque en muy pocos casos la elección era reñida, realmente en el caso de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, quizás con la única excepción de Cali, ya sabíamos más o menos quién iba a ganar, las encuestas mostraban amplio margen, entonces esto de pronto desaliento la gente de participar y también el tema de orden público en algunas regiones, que puede haber jugado y desincentivado a que la gente participara. Y el aguacero, la tormenta eléctrica de Bogotá, algo tendrá que ver, eso no se cuenta en los análisis. Sí, también, por supuesto, el tiempo juega, pero hubiera podido ser peor, la verdad, en Bogotá. Sí, bueno, aquí estamos en este momento, en el momento en que estamos grabando esto, ya con una amenaza nuevamente de tormenta. Jan, usted mencionó a Cali, digamos, y con eso digo también en las encuestas, aparentemente hasta proliferación de encuestas, aparentemente, pues les fue bien. En Cali sí se volteó la cosa. ¿Ha podido usted mirar específicamente qué sucedió en Cali? Es efectivamente la sorpresa, es ahí donde las encuestas menos acertaron, de pronto yo creo que de pronto no hay que ser tan duro, y sí las encuestas mostraban ya un auge de la intención de voto para Eder, pero pues ponían a Eder y Ortiz más o menos en el mismo nivel, aunque la tendencia era distinta. Y el resultado, entonces, no fue simplemente de tendencia que invirtiera el resultado, sino también una victoria holgada, en realidad, de Eder. Entonces, habrá que ver lo que ha pasado acá. Me llamó la atención, de hecho, que en Cali, y de pronto esto perjudicó a Ortiz, el candidato del pacto histórico no está mal, finalmente, está quizás por encima de lo que indicaban las encuestas. Ortiz de pronto hubiera podido aprovechar este voto sin esto, entonces eso de pronto favoreció a Eder. No sé, hay que mirar esto con mucho más detalles, también mirándolo geográficamente y en función de los estratos sociales. Las elecciones locales en Cali son siempre elecciones muy estratificadas entre los estratos altos y bajos, después del estallido social, seguramente que eso jugó tan bien. Entonces, Eder siendo el candidato de los estratos altos, normalmente, pero hay que ver si ahí logró de pronto un voto más homogéneo, no sé, habrá que mirar eso con detalle. Bueno, y la corrupción sí influyó, digamos, o la corrupción salió realmente incolume de esto, porque hubo muchas denuncias de corrupción y en ningún caso parece haber afectado ningún resultado, o por lo menos en los grandes casos. Hubo denuncias de inhabilitados, hubo hasta alcaldes suspendidos, gobernadores suspendidos, y como en el Quindío, que el gobernador suspendido, su candidato, de todas maneras, ganó. Las denuncias contra los Char en Barranquilla no afectaron para nada. Es decir, la corrupción no tuvo ninguna incidencia, las denuncias de corrupción. No, lamentablemente, pues eso hace parte del paisaje, sobre todo en las elecciones territoriales. Yo en cada elección con mis estudiantes en la Universidad del Rosario organizamos un grupo para observar elecciones con la misión de observación electoral. Incluso sin salir de Bogotá, lo que podemos decir es que las elecciones territoriales son de lejos las que más suscitan prácticas, digamos, de clientelismo, incluso la ocurrencia de delitos electorales, de compra de votos y cosas por el estilo. Se nota mucho cuando observamos las elecciones, que estas elecciones locales están plagadas de presiones a los electores, etcétera. Y bueno, pues como son muchísimas candidaturas, obviamente el tema de las inhabilitaciones, el tema del financiamiento de campaña en las elecciones locales es un agujero negro. Casi todo es autofinanciamiento y autofinanciamiento significa que en el fondo no sabemos de dónde sale la plata y cómo se devuelve la plata una vez que los candidatos salen electos. Y algo más, los antecedentes, los prontuarios, que son más que hojas de vida, de muchos de los que ganaron. Si uno ve una publicación como Cuestión Pública que hace una minería de datos muy buena sobre eso, es las calidades y los prontuarios de las personas, de muchas personas que ganaron, son impresionantes. Así es, y parece que efectivamente los electores reaccionan muy pocos a esto, por lo menos a nivel local, ¿no? Porque muchas veces la implantación local de esos candidatos anula un poco el efecto crítico que podrían tener esos asuntos de corrupción. Yo creo que el caso más emblemático, de pronto, es el caso de los Char en Barranquilla y Atlántico, o estuvimos en este libro de Laura Ardila, que se hizo famoso, ahí que denunció toda una serie de cosas, yo no sé si de corrupción propiamente dicha, pero de prácticas clientelistas, de todo un sistema de poder muy criticables ahí que se maneja en el caso de Barranquilla y más allá de Atlántico, y eso no parece hacerle cosquillas, digamos, a la dominación de los Char en este departamento. Sí, yo creo que sí tuvo efecto, y más cuando estos caciques locales con muy buena implantación local quieren saltar a nivel nacional, y lo vimos con Char, que Alex Char, que no pudo finalmente el año pasado, que fue precandidato en la primaria de la derecha y que fue derrotado a pesar de este dominio local, y yo creo que ahí jugaba mucho este tema de las acusaciones de corrupción, pero en lo local es algo que definitivamente no se habla de esto. Lo mismo Dilian Francisca, Y le decía el tema del Quindío, unos días antes de la elección suspenden al gobernador, lo suspende la procuraduría, se escuchan las grabaciones, él dice que son de inteligencia artificial, dándole instrucciones a su candidato sobre cómo salir a buscar votos, y su candidato de todas maneras gana, o sea que esa reacción a esas denuncias de corrupción pues no son tan importantes. O el Casino Maicao, donde ganó el voto en blanco, cuando la procuraduría inhabilita finalmente al candidato López Sierra por allá, y la gente finalmente pues termina votando en blanco, tumbando la elección finalmente por esta inhabilitación, por digamos no estar de acuerdo con esta inhabilitación. Si no es él, no es nadie, sí. Si no es él, no es nadie. Bueno, Jan, ¿algo para concluir que se nos quede por fuera de este primer análisis así rápido? No, yo creo pues para un primer análisis yo creo que es esto que podemos decir. Hay que mirar esto con muchos detalles y hay mucho análisis que hacer una vez que tengamos los escrutinios. Recordemos que los resultados que tenemos por el momento son resultados provisionales por una parte, son apenas el preconteo. ¿Se acuerdan que en las legislativas tuvimos diferencias muy fuertes entre el preconteo y los resultados del escrutinio? Entonces vamos a ver qué pasa ahorita, hay que ser prudente y pues una vez que tengamos el escrutinio podremos hacer análisis mucho más sofisticados. Y vamos a ver cómo van a ser las relaciones entre el gobierno, el presidente, no solamente con el alcalde de Bogotá, sino con gobernantes locales que son definitivamente contrarios. En el caso de los alcaldes, pues que van a jugar un papel importante también en la implementación de una eventual reforma a la salud. Así que se viene un panorama político interesante. Ojalá no en detrimento del funcionamiento de nuestro país. Jan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Así rápidamente en este análisis, la hoja de vida académica aquí de corta y resumida de Jan aparecerá al final de este programa. A ustedes, gracias por seguirnos. Les hemos traído aquí unos comentarios al estilo razón pública, es decir, académicos, por parte de nuestro invitado. Y gracias por acompañarnos, por reproducir estos espacios y por apoyarnos. Muchas gracias. Hasta luego.